Si un ángel toca la puerta, preguntando para entrar, cuida que tenga escalera, dos alas y un rayo de luz de verdad. Si esa luz no te encandila, ni él te pregunta de más, si de sus alas no sale un vapor, ni un mareda seguro es de fiar. Mas si tiene un monodisco en el ala, una piedra en la mano, un olor a humedad. No le pierdas de vista, no le des la espalda, son síntomas de humanidad. Si es que es un ángel, de veras seguro sabrás. Si es un ángel, de veras seguro que tú lo sabrás. Si es un ángel, de veras seguro que tú lo sabrás. Que le guardes devoción, o que le prestes dinero, ve y corre ligero que te atrapará. Mas si tiene un mordisco en el ala, una piedra en la mano, o un olor a humedad. No le pierdas de vista, no le des la espalda, son símbolos de humanidad. Si es un ángel, de veras seguro que tú lo sabrás. Pero si es que es un ángel, de veras seguro que tú lo sabrás. No le pierdas de vista, no le des la espalda, son símbolos de humanidad. Gracias.